Yo me quedé paralizada del terror viendo fijamente a la persona que estaba manejando y pude ver cómo sonreía de una manera extremadamente tétrica. Pero todo eso cambió porque en ese lugar de trabajo comencé nuevamente con las experiencias. ¡Hola mis demonios! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper, pero súper, pero súper bien. El día de hoy les traigo un video súper cool y aterrador como siempre. Y es que como vieron en el título, hoy tocan experiencias paranormales de mis suscriptores porque es lunes. Además, es la segunda y última parte de las experiencias paranormales de Karol. Si son nuevos en el canal y no saben quién es Karol, les voy a dejar abajito en la cajita de información la primera parte de sus experiencias paranormales. Como ya saben, las experiencias paranormales de esta suscriptora no son anónimas y les voy a dejar su usuario de Instagram allá abajito en la cajita de información. Para que, bueno, vayan, la chismuseen, la escriban, la traten con mucho amor, ustedes saben. Bueno, antes de comenzar con esta historia, quiero decirles que este video es gracias a LaLaLab. Sí, señores, a nuestra familia de LaLaLab. Para los que no saben, LaLaLab es una página donde imprimen fotos, hacen posters, o sea, de todo. Y demasiado lindo y de muy buena calidad. Tienen kits, cajitas de fotografías, o sea, tienen de todo. Y de verdad, tienen muy buenos precios y la calidad es increíble. La familia de LaLaLab fue demasiado especial conmigo, es demasiado especial conmigo, y me enviaron un súper regalo, o sea, miren, por favor. Me mandaron esto, que es un poster con 32 fotos, si no me equivoco, 32 o 35 fotos, con, o sea, todos los momentos vividos con mis amigos, o sea, son puros amigos míos los que aparecen en estas fotos. Además, nos dieron un súper código de descuento que les voy a dejar aquí en pantalla, que es Tizzy20. Yo sé que muchos de ustedes se van a antojar de imprimir sus foticos, mi amor, entonces vayan y usen mi código de descuento para que tengan un 20% de descuento. Solamente deben descargar la aplicación, que sirve para Android y iPhone, y listo, mi amor. Usted agarra, añade sus foticos, las manda a imprimir, y después pone el código de descuento, que es Tizzy20, y te dan un 20% de descuento. La calidad de verdad es impresionante y los precios aún mejor, así que ya saben. Les voy a dejar abajito en la cajita de información el código de descuento, y también el link directo de la aplicación para que se la descarguen. Tanto para Android como para iPhone. Una cosa que se me había olvidado decirles es que mi código de descuento sirve tanto para clientes nuevos como para clientes viejos, amor. O sea, sirve para todos. No importa si ya compraste en La La Lab, este código te sirve a ti también. Por cierto, el día miércoles les voy a dar los resultados de los ganadores de la llamada por Zoom. Así que estén muy pendientes. Como ya saben, vayan a la cocina, busquen algo de comer, apaguen las luces de sus habitaciones. Pónganse cómodos, colóquense auriculares y vean este video. Y bueno mis demonios, ahora sin más nada que decirles, vamos a comenzar con este aterrador video. Ya cuando estaba en la universidad, tenía una clase que impartía a un sacerdote católico. Él era de ese tipo de sacerdotes muy abiertos a las conversaciones, además de ser extremadamente jovial cuando ya estaba pisando sus 50 años. En una clase, no sé por qué razón, llegamos al tema de los ángeles, demonios y todo lo relacionado. La clase que él impartía no tenía nada que ver con el tema, ¿ok? Bueno, resulta que la mañana de ese día era bastante gris. Se sentía pesado el ambiente. Era como esos típicos escenarios de película de terror. Bueno, tanto así que parecía totalmente cliché. Después de 40 minutos de clase y de mucha información recibida, decidí quedarme un momento más, faltar a la siguiente clase para poder hablar con él y hacerle muchas preguntas por todo lo que yo vivía. Recuerdo que él muy paciente respondió a todas mis preguntas, pero me hizo una recomendación. Él me dijo que yo debía de cultivar el don de poder ver y hablar con las entidades porque muchas veces se podía ayudar a estas mismas. Curiosamente, también me dijo que estuviera muy pendiente de ciertas características en un día. Como por ejemplo, la temperatura del ambiente. Esa sensación de pesadez tan horrible que sentía, aun cuando el día pareciese soleado sin mucho misterio. La sensación de ser observado o seguido, entre otras. Porque esos eran indicativos de que habían entidades cerca y por el nivel de sensibilidad que yo tengo, podía llegar a ser incluso un poco peligroso si no me encontraba alerta. Después de la plática que tuve con él y tomando en consideración el día que hacía, me puse muy nerviosa porque todo concordaba con lo que él me había dicho y resonaba en mi cabeza eso de que debía cultivar mi don. Aquel día, por la cantidad de clases que llevaba, salía por la tarde. Yo iba caminando hacia la salida para poder llegar al punto de buses y tenía que cruzar un parqueo de carros bastante grande. Cabe mencionar que uno de mis peores miedos es ser atropellada. Yo iba muy por la orilla para asegurar de dar espacio a cualquier carro que podría cruzar. De hecho, iba pensando en todo lo platicado con el sacerdote y analizando las cosas. Y de la nada salió un carro que venía a una velocidad no autorizada, tomando en cuenta que era un parqueo de campus de universidad. Y prácticamente iba a atropellarme, o sea, iba demasiado rápido. Yo me quedé paralizada del terror viendo fijamente a la persona que estaba manejando y pude ver cómo sonreía de una manera extremadamente tétrica. A los pocos metros de impactarme, cambió de dirección y pasó a mi lado. Varias personas se acercaron a mí preguntándome si yo estaba bien, ya que iban a reportar el incidente, etc. Pero, de verdad, yo no podía ni siquiera responder. Después de unos segundos, que a mí me parecieron minutos, logré agradecer a las personas que estaban conmigo. Y seguí caminando hacia la parada de autobús donde ya estaba mi mamá esperándome. Ese día quedó muy marcado en mí y, aun cuando parece que fue maldad humana, hay algo muy dentro de mí que cree que no fue solo eso. No sé si es que estaba predispuesta por todo lo que había platicado con el sacerdote, pero fue algo demasiado, pero demasiado pesado para mí. Después de ese día y debido al shock, me ausenté unos días del campus, o sea, no fui a la universidad. Pasaron los años y seguía viendo sombras, escuchando susurros. A veces me rascaban la puerta del cuarto y no eran mis perros porque ellos dormían conmigo. Y bueno, entre otras cosas. A finales del año 2009, uno de mis abuelos tuvo un accidente cerebrovascular, por lo que tuvimos que mudarnos de casa a una más cómoda para su cuidado. En esa casa, la verdad, las cosas paranormales bajaron bastante. Muy rara vez veía algo o escuchaba cosas. Tanto así, que prácticamente olvidé el tema. Lo único que sí sentía era que alguien me observaba o me seguía, pero yo ya no veía nada. La casa en la que vivía yo, donde me pasaban las cosas, estaba siendo alquilada por unos amigos de la familia. Y ellos nunca comentaron nada sobre cosas extrañas ni nada por el estilo. Así que definitivamente todo para mí había quedado en el pasado. Yo había comenzado a trabajar en el rubro hotelero y de verdad que mi mente se la pasaba bastante ocupada. En el año 2016 se abrió una oportunidad en un hotel nuevo en la ciudad y logré comenzar a laborar en él. Éramos muy pocos empleados considerando que es un hotel bastante reconocido. Tan pocos que todos nos conocíamos y nos llevábamos muy bien. Yo ya había olvidado todo lo del mundo paranormal. Yo estaba enfocada en otras cosas y no estaba predispuesta a nada de ese tema. Pero todo eso cambió porque en ese lugar de trabajo comencé nuevamente con las experiencias. Cerraban las puertas de la oficina, se escuchaban las sillas moverse, los cajones de los escritorios abrirse y cerrarse y muchas cosas más. O sea, era una pesadilla. La diferencia aquí es que no solo me pasaba a mí, sino que asustaron a muchos de mis compañeros. A cualquiera que se le preguntaba podía contarte una o más experiencias paranormales en ese hotel. Para este año yo ya estaba casada y con dos hijos. O sea, para el año 2016. Al embarazarme de mi primer bebé, decidí alejarme completamente de ese tema porque no quería que ninguna entidad se acercara a mis hijos, lógicamente. Y también porque al casarme me mudé nuevamente a la casa en la que crecí, donde me pasaban demasiadas cosas. Seguramente muchos de ustedes se deben estar preguntando por qué me mudé nuevamente a esa casa, si ahí era donde me pasaban tantas cosas. Pero en mi país no es nada fácil encontrar un lugar seguro, con todas las necesidades básicas y con precios asequibles. No tuvimos más opción que vivir en esta casa, ya que no queríamos estar arrimados a nadie y queríamos nuestro propio espacio, ya que bueno, éramos una familia. Habíamos formado una familia. Los primeros dos años todo estuvo súper tranquilo, muy normal, no pasaba nada fuera de lo común. Así que mi esposo y yo estábamos demasiado tranquilos. Pero de un día para otro, todo cambió. Yo entiendo perfectamente a Carol con el tema de la casa porque a mí me han criticado muchísimo y me han preguntado demasiado por qué no me mudo si en esta casa pasan tantas cosas paranormales. En el apartamento donde actualmente estoy viviendo. Pero las cosas no son así de fáciles. No es que uno agarra y se muda de la noche a la mañana porque no es fácil conseguir un alquiler bien de precio y que de verdad cubra todo lo que necesitas. Aquí, por ejemplo, tenemos calefacción central, pero hay apartamentos que no tienen. O sea, son demasiadas cosas. Aparte los servicios, el aseo, muchas cosas. Los alquileres aquí no son para nada económicos y bueno, ahora mismo no estamos mal como para decir vamos a mudarnos ya porque estamos viendo fantasmas en este apartamento. Obviamente si las cosas se agravan demasiado que uno dice es de vida o muerte que nos mudemos, pues lo hacemos. Pero ahora mismo por lo que estamos viviendo o sea, tampoco es tan grave como para mudarnos. Además, eso de mudarnos es complicado. Implica mucho dinero, tiempo y demasiadas cosas que ahora mismo no tenemos. Entonces es demasiado difícil. Con respecto a lo que le pasó en el campus, en el parqueadero del campus, en el estacionamiento del campus, eso no fue predisposición, ni maldad humana, ni casualidad. Eso fue una entidad maligna dándole una advertencia, mostrándole que sí estaba con ella. De hecho, el sacerdote se lo dijo, tienes que estar muy alerta y pendiente de todo lo que sucede a tu alrededor porque si no, pueden pasarte cosas muy malas. De todas maneras, déjenme saber allá abajito en los comentarios qué piensan ustedes acerca de las experiencias paranormales de Karol. Y bueno, mis demonios, espero que les haya gustado muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo este video. A mí la verdad que las experiencias paranormales de Karol me dan miedo y mucho respeto. O sea, es como, wow, te admiro. Definitivamente, esta mujer tiene el don de ver cosas que no todo el mundo puede ver. Y bueno, como le dijo el sacerdote, hay que desarrollar ese don. Pero bueno, como ya saben, me gustaría muchísimo saber sus opiniones abajito en los comentarios. No olviden darle like a este video, suscribirse aquí abajo en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique a ti cuando yo suba un nuevo video. Y comentarme cositas hermosas como ustedes siempre lo hacen. Tampoco olviden que les deje mis redes sociales durante todo este video para que vayan y me den amor durante toda la semana. También les voy a dejar aquí en pantalla el correo electrónico al que me pueden escribir y enviarme sus experiencias paranormales. Y yo las estaré contando los días lunes en la sección de experiencias paranormales de mis suscriptores. Y bueno, mis demonios, les mando muchísimos besos intergalácticos y de caramelo. Y ya saben que nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!